No hay columnista de deportes, no hay relator deportivo. Sí, pero columnista de deportes no es lo mismo que relator, eso es lo que no entiendo. Te pones columnista de policial, columnista de medicina, columnista de espectáculos, que está por verse porque la verdad que no son chicos periodistas, por lo menos, lo que yo sé. Y después no pones un periodista deportivo, el columnista deportivo, que no todo el mundo relata. Hay mucha gente que cuenta el deporte, no es necesario... ¿Dónde está este muchacho Vilouta? Un relato deportivo, claro, que es la terna donde... Es el peor relator del mundo, ¿cómo puede ser? Bueno, tienen que poner malos también. Lo viralizaron de nuevo. Pero es por chiste, de verdad, es el peor... vamos a ser sinceros, puede gustarte o no el tipo, el tipo capaz que... pero es el peor. A mí me cae bien. O sea, no hay... Pero tuvo una recaída. El otro día... Pero es malo, es malo, recordémoslo, si no, escuchémoslo, escuchémoslo, es malísimo. En la definición por penales de Boca Lanús por Copa Argentina, patea Román Martínez, un penal, la pica la pelota, y la pelota entra por el medio del arco, gol. Sí. Y bien loca. En el rato dice, la pica, palo, gol. Palo, gol. Bueno, palo, gol. Y a mí entra por el medio del arco, y se ve al comentarista... ¿Qué hace, mirando para abajo? Y lo comenta, comenta la repetición, medio riéndose, y dice, hubo... Palo, gol. ...un momento de emoción, si no, entra por el medio, dice el comentarista. Me vuelvo loca. Digo, el comentarista tiene que ser impecable, porque me tiene que... Si yo no estoy pudiendo verlo, me tiene que llevar con los ojos, con su boca, con su relato, me tiene que hacer ver la cancha. Entonces es muy fundamental que lo diga, que diga lo que pasa. Le regalaron dos a ti. Pero bueno, habiendo tantos rubros... Primero penal, Román Martínez frente a la pelota. Primera serie, Román va, le pegó, gol, palo, gol. Palo, gol, palo, gol, con suspenso, 1 a 0. Muchísimo suspenso, Paulo. La realidad es esa. Yo no sé si qué quiso hacer, si pegarle suavecito, intentó picarla a la pelota, pero la verdad, lo terminó haciendo. Terminó picando la pelota con mucho suspenso, porque además parecía en cámara lenta, en slow motion. Parecía que se metía esa pelota bien por el medio del arco, a la primera pega a la luz. Bien por el medio. Y no le dio un bife, porque es grande. Pero muy bien el compañero. Toma, comenta con la pintura. Dijo un montón de cosas, un montón de cosas, para no hacerlo quedar mal. Yo si soy compañera se lo digo, yo no aguantaría. ¿Por qué se ha dicho pelotón? ¿Qué dijiste, boludo? Es que yo veo una cosa y vos decís otra. ¿Qué es esto? La dislexia del que comenta. ¿Es raro o no? Es creativo, es creativo. Está bien, está bien. ¿Hace una cosa distinta a las demás o no? Ha habido para todo el mundo, así que vamos a estar, estamos muy contentos de poder ir. ¿Cuándo es el 27, no? 26 creo. Bueno. De diciembre. De diciembre.